La tecnología es una tecnología que implica una escala de inversión que hace posible una diversificación de los actores que participan. Por un lado estamos construyendo estos atletas con componentes, en lugar de con componentes espaciales tradicionales que se usan para la industria espacial, los estamos construyendo con componentes de electrónica de consumo, con técnicas de manufactura rápida, trayendo algunas de las innovaciones de la industria de electrónica de consumo, de la industria del software, incluso de la industria de prototipado rápido, a el mundo satelital. La industria del satelital era una industria basada en la minimización de errores, o sea, todo estaba tan probado que no podía fallar, porque era el satélite que iba a estar ahí. Tiene otra lógica de un desarrollo de software, programa algo, prueba, se cuelga, bueno, vuelve, butea, vuelve a empezar y lo vuelve a hacer. Yo creo que estamos en un momento súper interesante, donde en los próximos años y en las próximas décadas vamos a empezar a ver muchísima innovación en servicios desde el espacio, muchísima innovación en lo que a mí me gusta llamar la democratización del acceso a espacio, la posibilidad de que más personas, más individuos, aficionados, empresas, organismos, laboratorios de investigación, empiecen a construir tecnología espacial. Estas constelaciones de los satélites no van a reemplazar a los satélites de alto porte, pero van a dar un servicio alternativo para alguien que no necesite una resolución de 70 centímetros, sino que con uno o dos metros le baste. Nosotros hoy nos estamos enfocando en censar la Tierra, en utilizar esta constelación de satélites que estamos armando como una plataforma de censado, digamos, una red de sensores que nos permite ver lo que está pasando en la Tierra. Pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Comunicaciones sin duda es algo súper interesante, Google está pensando en eso, Facebook está pensando en eso, hay varias compañías que están pensando en cómo utilizar constelaciones de satélites en órbita baja para mejorar el alcance o llevar a internet a más gente en el mundo, por ejemplo. Al poder bajar los costos, uno hace accesible un servicio a sectores que antes no tenían posibilidad de contar con esa información. Le abre posibilidades a países que tradicionalmente por ahí no tienen el presupuesto para hacer grandes desarrollos espaciales, esto les abre las posibilidades. Por ahí nosotros estamos algunos años adelantados en este momento, digamos, pero hay varios que están trabajando en esto. No es que construimos esto como un hecho aislado, digamos. Otros países latinoamericanos que han hecho alguna experiencia de lanzamiento de un satélite, pero simplemente con fin demostrativo, con un símbolo de que pueden, pero no tienen posibilidad de desarrollar eso como una industria. En Argentina creo que esa posibilidad es muy cierta. La razón por la que Satellogio está haciendo investigación y desarrollo en Argentina es fundamentalmente por el apoyo que tuvimos para instalarnos acá y por, digamos, y por las ganas que le puso el Ministerio de Ciencia y Tecnología para que lo hagamos. Es un caso muy claro de esta combinación tan potente que es un sector estatal muy capacitado y la visión de mercado que tienen ciertos sectores privados. El tercero es un satélite que es un poco más grande que los anteriores, un satélite que pesa unos 25 kilos. Así que es bastante más grande, es mucho más complejo y lo hicimos en muy pocos meses. Entonces utilizamos los primeros dos satélites del año pasado como hitos en el desarrollo y este es el primer satélite que hacemos que va a tener las capacidades ya de darnos imágenes de alta resolución, video de alta resolución y empezar a mostrar un poco los servicios que vamos a poder brindar en el futuro. No solamente vendemos granos, sino que tenemos satélites en órbita y eso nos lo hace cualquier país. ¡Gracias!